Muy buenas tardes, aquí andamos visitando a la mamá del Huico, yo nunca había venido para acá y ahora en la mañana me dijo que quería venir a limpiarle y a traerle su corona Oye Huico, ¿desde cuándo que tú no venías para acá con tu mamá? Desde que falleció, desde que falleció hace 9 años Hace 9 años ¿Soy yo? ¡Hey! Me ponemos una arreglada ¿Eh? ¿Qué cosa? A tu me llamas Claro que sí, güey, lo que estoy viendo es que no tiene nada aquí Vamos a arreglarla, seguro que sí Vamos a arreglarla, ponerle sus escaloncitos, su vitro piso Su librito Así como están estas, pues más o menos Mira ¿Eh? Mira tú ¿Quieres arreglarla? ¿Sí? Sí ¿Por qué no habías venido para acá y no me habías dicho Huico? ¿Por qué? ¿Eh? 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 Yo sé que a todos nos da, el sentimiento y todo eso, pues no, pero... ¿Eh? 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 ¿Sabes que tú me dices y caliente jalamos? Ahí le trajo una corona, una corona por su mamá, pero sí la... la... la tumba ocupa... ocupa arreglarse, pues no? Si Mira đemina Ya queda nueve años, tiene que falleció la mamá, la mamá del Huico Esta es la primera vez que vengo yo aquí a la tumba ya le barrió, ahora vamos a ir con mi papá ¿dónde está? ahí está de aquel lado, del otro lado ¿está bien? ahí eso ahí está ¿dónde está? no 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 Ánimo, tu mamá ya está descansando, igual que mi papá, y ella sabe que estás bien. Vamos a arreglar la tumba. Hay que ver más seguido. Se quebra uno no, se quebra, pero ya están bien, esperándonos a que lleguemos, y aquí no hay nada que decir, pues todos tenemos que llorar a los seres queridos. Bueno, nos vamos a despedir, y yo le voy a arreglar la tumba a la mamá del Huico. Claro que sí, se la voy a arreglar, ahí está como está ahorita, y luego voy a subir un video donde ya está arreglada la tumba. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.